Música Estamos presentando a la Bermuda 595 en su versión UDI fuera de borda ¿Qué llevó a Bermuda a la motorización fuera de borda en este modelo? Sin duda nuestros clientes y el castillero atendiendo al reclamo del local de ventas se le presentó el proyecto a la fábrica, un cliente dijo yo quiero una y ahí largamos. Música 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 ¿Cuál sería la comparativa, los pros, las contras, entre la versión dentro-fuera y la versión fuera de borda? A resaltar, por ahí lo más destacado, los fuera de borda pesan probablemente a igual potencia, casi un 50% menos que la versión a igual potencia dentro de borda. Correcto Música Menos kilos en popa, una lancha probablemente más ágil, cambie probablemente la distribución del cockpit, logres un cockpit, una popa distinta dentro de la embarcación y la versión fuera de borda le va a dar menor mantenimiento anual al tener toda la parte de transmisión fuera de la obra. Música Música ¿Cómo es la distribución de los espacios, el interior con respecto al exterior y cuáles son las comodidades, empezando por el interior? Música Tenemos un camarote amplio para dos personas, con un inodoro con descarga directa, con una buena cama, preparada más que nada para vivirla afuera y llegado el momento de que el grupo familiar quiera resguardarse o hacer noche inclusiva, tengas un camarote que te aloje y te deje estar cómodo. Correcto Lo destacable acá son el cockpit y los 2 metros 50 de manga, ¿no? Es el fuerte de la marca, bermuda dentro de su fuerte en esloras chicas que un grupo familiar y con invitados este es cómodo. La QD fuera de borda genera un asiento de popa ya característico de la marca nuestra. Quedaron dos planchadas de acceso incorporadas de matriz a las bandas del lamex del motor para poder apoyar dos pies, a ingresar el cockpit por popa sin necesidad de pisar asientos, mover asientos y demás. Música ¿Cómo se estructuralmente los materiales empleados en la construcción? Bermuda, su lema de alguna manera hoy sigue siendo el mismo de casi todos los años, de a una y a mano, ¿no? Y al lograr una embarcación de a una y a mano hace a la diferencia, hace a la diferencia cuando vos tenés el cuidado de un tornillo en alineación, la tapicería, la posición de manejo. La posición de manejo es algo que no está muy logrado en el mercado y Bermuda pone mucha atención en que en todas las gamas, nuestra altura promedio logre la misma posición de distancia al timón, de distancia al morse. Y estructuralmente hablando, nosotros a la misma eslora en el mercado somos la lancha más pesada del mercado. Y somos la lancha más pesada por una cuestión de laminado y de estructura y de peso de construcción. Música 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 Potencia mínima y máxima con la cual la versión fuera de borda está cómoda en el agua. 150 HP, en cualquiera de sus tecnologías y marcas, la lancha ya lo recibe muy bien y con un tope de potencia de 200 caballos de fuerza. ¿Cómo es el diseño del fondo en consecuencia de estas potencias? Es un fondo en B profunda, tiene unos 19 grados de ángulo, con muy buenas cantoneras a las bandas, lo cual hace que con estas potencias ya de 150 caballos y 4 cilindros, el régimen y el resultado de consumo y la relación peso-potencia sea excelente. Música Música Hablemos de equipamientos, ¿qué tiene y qué puede ser un opcional habitual que pida un comprador? Malacate opcional, cerramientos completos, electrónica a gusto del cliente, Y después todo lo que tenga que ver con estándares de capotas, eco-sonda, instrumental de navegación completo, por supuesto corte corriente y alfombras desmontables, no están pegadas al piso, los tanques de combustible de 160 litros para lograr mayor autonomía. Otro punto interesante, lugares de guarda, lugares de estiva dentro del cockpit, debajo de los asientos de popa, debajo de los asientos del cudi. Y la dancha recibe una familia grande y no queda nada a la vista. Música Si tuvieras que destacar tres virtudes, de las muchas que seguramente tiene y que vos le verás, ¿cuáles serían? Sin duda, agilidad, agilidad para ser un equipo de manga importante, es una lancha muy ágil, sus dimensiones de cockpit, y por otro lado, algo que ya le identifica con la marca, que es calidad de terminación y construcción. ¿Cómo está posicionada la 595 Cudi Bernada? Tanto en su versión de motor interno como en su versión fuera de borda, es un 20 pies generoso, que compite con las logras más grandes, donde la relación tamaño de Cudi y tamaño de cockpit, nosotros hacemos más fuerza en el tamaño externo de la lancha, en lo que es el cockpit, la vida afuera y no en la vida dentro del camarote. Y el equipo viene muy bien, en los 20 pies, y sobre todo en versión fuera de borda, no hay mucho competidor en el mercado. Música Y es un placer y un honor ya ser la tercera generación detrás de la marca. Cristian, agradezco tu tiempo. Como es costumbre en Eslora, te hago entrega de nuestro obsequio final de nota, que son unas gafas de unión pacífica. Espero las disfrutes. Muy lindos. Muchas gracias. A vos. Seguimos en Eslora en un ratito nomás con los comentarios finales. Y ahora nuestro resumen sobre todo lo visto y oído. Esta nueva Bermuda 595 Cudi, versión fuera de borda, se incorpora al catálogo de la marca para convivir con la tradicional motorizada dentro-fuera. Comienzo hablándoles de sus características generales. Tiene una eslora de 5 metros con 95, una manga de 2 metros 50, el puntal es de 1 metro, el calado, con el motor arriba, es de 40 centímetros, las potencias admisibles van desde los 150 a los 200 HP. El depósito de combustible es de 160 litros y la embarcación está habilitada para transportar 8 personas. Por características propias de nuestro mercado, las versiones motorizadas dentro-fuera de embarcaciones originalmente concebidas para motor dentro-fuera son una interesante alternativa con dos aspectos esenciales, diría yo. Por un lado, tener cerca de 200 kilos menos en la popa, lo cual permite el uso de menor potencia para iguales prestaciones, lo que se traduce en menores costos. Y por otra parte, se gana más espacio habitable en el interior, que en el caso de Bermuda tiene unas comodidades excepcionales. Todo esto, claro, sin desmérito de la versión motorizada adentro-fuera, debido a que, en definitiva, en un producto de alta gama, esto es una sencilla cuestión de gustos. Hablamos del motor. Esta unidad está equipada con un Mercury de 150 HP y hélice de paso 19. Este moderno propulsor de 4 tiempos y 3.000 centímetros cúbicos es la menor potencia admisible para la Bermuda 595. Este motor está construido para agua dulce o salada y tiene un peso en seco de solo 206 kilos. Durante la prueba de navegación, obtuvimos los siguientes registros. A 3.600 vueltas, promedíamos una velocidad crucero de 26 nudos. A 6.000 RPM, la velocidad final fue de 43 nudos. Datos más que atractivos. El consumo estimado a potencia de crucero ronda los 20 litros horas. Tiene una salida a planeo suave, de hecho, muy por debajo de las 3.600 vueltas se está planeando. Y al navegarla se observa muy buena actitud de navegación, suave corte de olas, carencia de rolido, ausencia de ruidos estructurales, sin cavitaciones, buena visibilidad y de muy fácil manejo. Para cerrar y a modo de conclusión, esta nueva Bermuda 595 Cudi con motorización fuera de borda se presenta con dos factores fundamentales. Por un lado, el estético y por otro lado, su calidad de navegación.